Alrededor de 50 investigadores se dan cita en la ciudad en el marco del taller Oportunidades de Cooperación Mutua para el Desarrollo Solar de Tarapacá, instancia donde se evaluarán opciones de cooperación para fomentar el desarrollo de la energía solar en la región. En la reunión, los profesionales del Centro de Investigación de Energía Solar resolvieron trabajar en conjunto con la Ceremia de Energía de Tarapacá y la Universidad Arturo Prat. La unión tiene por objetivo aprovechar las excelentes condiciones climáticas de la región, en especial la alta radiación solar, que le ha posicionado como una de las con mayor dinamismo en inversión extranjera. Es un sueño que se está haciendo realidad, teníamos hace mucho tiempo ganas de tener una oportunidad formal de interactuar que buscamos a través de presentaciones tanto de nuestro grupo como de las investigaciones que se realizan aquí en Iquique, en la Universidad Arturo Prat, identificar oportunidades de cooperación. ¿Dónde podemos los investigadores en Chile sumar fuerzas para proponer proyectos, proponer ideas y concentrar esfuerzo? Bueno, esta primera jornada científico-técnica, tecnológica de desarrollo de la industria solar en Tarapacá es una jornada importantísima para la región. Nunca, o muy pocas veces en la historia de esta región, habíamos tenido juntos reunidos tantos investigadores y científicos del área solar. Además, en el taller se planteó la necesidad indispensable de incorporar la educación en el uso de energía solar, así como también de sumar a investigadores de la UNAP en la labor, para de esta forma alcanzar un desarrollo sustentable. Es un hito en la región, efectivamente, como lo ha mencionado el Cerem y como lo ha mencionado el director del CER. Creemos que tenemos un recurso solar de magnitud impresionante y además de calidad impresionante, de manera que hay que hacer todos los esfuerzos para que a través de esta instancia, dentro de los roles que tienen las universidades, colaborar especialmente para el desarrollo científico y tecnológico que permita de un recurso renovable y natural poderlo proyectar en el tiempo de manera que sea lo más sustentable posible y compatible con los intereses de la región. En la actividad, el sector privado relacionado con el manejo de energías renovables vio con optimismo las alianzas que se concretan entre la casa de estudios, centros de investigación y empresas. Valhalla es una de ellas. Nos parece genial que las universidades, tanto en el norte como en todo Chile, empiecen a descubrir el enorme potencial que tenemos para desarrollar energía solar, energías limpias y ir generando conocimiento, capital humano en torno a esta tremenda industria que nosotros en Valhalla estamos conversidos que es el futuro de Chile. Finalizada la primera etapa del taller, autoridades universitarias y gubernamentales inauguraron un laboratorio de energía solar, el cual será un importante apoyo a estudiantes e investigadores para que obtengan los mayores beneficios de esta fuente de energía renovable.